hola hola qué tal mi gente hermosa les habla su amiga estrella almohada cervantes actriz y productora de la ciudad de rosa en vertejas y me encuentro aquí súper feliz y encantada porque en este momento ustedes van a poder disfrutar de una película más de esta su casa productora de estrellas productions y de mi amigo juan jose ábalos por supuesto y de su servidor estrella almohada cervantes la película es traición y engaño esta película fue filmada en el estado de colima méxico con mucho cariño con mucho respeto para todos ustedes bueno los dejo para que disfruten de esta bonita historia recuerda si no te has suscrito a este tu canal suscríbete suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias no olvides dejarme tu comentario que te pareció la película que te gustaría ver ya sabes que estoy leyendo todos y cada uno de sus comentarios lo hago con mucho cariño con mucho respeto para ustedes besos abrazos y mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes gracias por estar aquí en este tu canal de estrella almohada cervantes tv sonia apúrate que se me hace tarde para el trabajo mi amor ya está listo todo niñas karina rocío apúrense que ya es tarde ya estamos listas nos estamos esforzando mucho para darles estudio para que sean alguien en la vida por mí ya ni gasten no me gusta el estudio y no me entra nada en la cabeza y yo me voy a casar con un hombre que tenga mucho dinero de veras que con ustedes no se puede hablar bien mi amor necesito que me des dinero para el mandado así perdón se me había olvidado aquí lo traigo gracias nos vemos en la tarde adiós 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 Que te vaya bien Mira, es mi vida Nos vemos en la tarde Hasta la tarde Dios te bendiga Bueno, ¿y tú no piensas ir a la escuela, Mauricio? Te estoy esperando para que me des dinero Para los materiales que me pidieron en la escuela ¿Estás seguro que es para eso? Sí, mamá ¿Qué para otra cosa va a ser? Bueno, te lo voy a dar Pero hay de ti si me entero que te vas de pinta con tus amigos ¿Cómo crees? Si yo voy a la escuela a estudiar Toma, hijo Muchas gracias, mamá Que te vaya bien Nos vemos en la tarde Ay, ay, ay Está todo el reguero Ni modo A limpiar Tengo que tener como espejo cuando llegue Fernando Llegaste una mañana Cuando yo no te esperaba Cuando yo no te esperaba Y me enamoré Como nunca imaginé Me dijiste todo lo bueno Lo mejor que había en ti Pero pronto llegó el día En que te iba Y yo me quedé llorando Pues nunca esperé Quieres verte partir Nunca pensé llorar por nadie Nunca pensé llorar así Yo seguiré Yo seguiré las huellas que dejaste al partir Por la misma vereda Por la misma vereda Yo te seguiré hasta el fin Y yo me quedé llorando Y yo me quedé llorando Y yo me quedé llorar por nadie Y yo me quedé llorar por nadie Nunca pensé llorar así Yo seguiré las huellas que dejaste al partir Y por la misma vereda Y por la misma vereda Yo te seguiré hasta el fin Y por la misma vereda Canta muy bonito, tío Guillermo. Gracias, gracias, señor. Chachos, les presento a mi tío, que viene de Nuevo México. Mucho gusto, Luis. Mucho gusto, yo soy Adán. Gracias, Guillermo Calderón. Luis, necesito que me ayudes a marcar los becerros. No te preocupes, Adán, ya nos faltan muy pocos. ¿Cómo van? Todo bien, nomás nos falta marcar unos becerros. Déjalo que lo haga, Luis. Tú me tienes que acompañar a Tecomana a hacer unos asuntos. Como tú digas. Con permiso, voy a trabajar. Yo te acompaño. Vamos. Vámonos, que ya nos está esperando Mario en la camioneta. Uy, es bien tarde. Justo voy a llegar a tiempo para hacer la comida antes de que llegue mi esposo y mis hijas. Sonia. Sonia. Ven. ¿Qué quieres, Fernando? Ya te he dicho mil veces que no quiero seguir hablando de lo mismo. Por favor, entiende. Mira, Sonia, tú sabes que yo te quiero. Y ya tengo mucho tiempo insistiéndote. Mira, tú sabes que yo estoy casada, tengo una familia. Y no la voy a arriesgar así, por una aventura. Entiéndeme, por favor. Mira, Sonia, yo te quiero. Y si no quieres que se entere tu marido que tú y yo ya tuvimos algo que ver, me vas a hacer caso. ¿Qué? ¿Qué? No puedes ser capaz de eso. O sea, tú sabes que entre tú y yo no ha pasado nada, ni va a pasar. ¿Tú no puedes decirle eso a mi esposo? Ah, no. Pruébame, Sonia. Nada más pruébame. No. ¿Ya ves? Tú también quieres. Por favor, Fernando. Aquí hay mucha gente. Nos pueden ver, pueden... Pueden ganar con el chisme por ahí. Bueno, entonces vamos a un lugar más privadito. ¿Estás loco? Eso no puede ser, Fernando. O sea, tú lo que quieres es que tu marido se entere que ya tuvimos algo que ver, ¿verdad? ¿Tú dices? Está bien. Vamos a donde tú quieras. ¿Se lo digo a mi compadre? No, capaz que la mataría. ¿En qué líos me vine a meter? No sabes el gusto que me dé escucharte. Estamos tan cerca. Y es muy raro que nos visitemos, Claudia. Así es. Pero con eso de que Fernando es muy delicado para la comida y le gusta ya el quehacer bien hecho, que esté la casa perfecta, pues me la llevo todo el día aquí en la casa. Yo sé que el trabajo de la casa es demandante, pero deberíamos darnos más tiempo para nosotros. ¿No crees? Tienes toda la razón. Te prometo que muy pronto Fernando y yo iremos a visitarlos. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a hacer una carne asada y ya verás que se la pasará muy bien. Ah, no, pues siendo así, te prometo que muy pronto ahí estaremos. Bueno, te dejo porque tengo que hacer mucho que hacer. Cuídate. Bye. Señor, aquí están los reportes los que usted me pidió. Gracias, Carmen. ¿Qué? ¿Todavía no llega Fernando? Necesito que me entregue unos papeles urgentemente. No, se me hace raro, porque él siempre es puntual en su trabajo. Localízalo y dile que me urgen esos papeles. Sí, ahorita le llamo. Con permiso. ¿Puedo pasar, Javier? Don Manuel, pase usted, gusto en verlo. Javier. Hola. Hace tiempo que no va por el rancho, don Javier. Pues he tenido mucho trabajo, pero cualquier día de estos me doy una escapadita para ir a visitarlos. Disculpen, ¿gustan tomar algo? Un refresquito, por favor. ¿Y usted? Lo mismo, por favor. En seguida se los traigo. Con permiso. Gracias, propio. Tú sabes que yo me dedico a los bienes raíces. Te mandé llamar porque venden un rancho muy grande y muy barato. Es una verdadera ganga. Mira. Pues se ve bien. A pesar de que está descuidado. Habría que hacerle muchas reparaciones. Hay que arreglar las cepas, los corrales y el granero está muy destruido. Aún así el precio que están dando es muy barato. La pura tierra los vale. Mañana te aviso. Pero que no sea muy tarde porque urge vender. Mañana tiene la respuesta. Estamos en contacto, Javier. Con permiso. Ya me tiene hasta la madre la escuela. Por más que le hago, no me entra nada de lo que dicen los maestros. Ay, a mí me pasa igual, pero tenemos que echarle ganas, no nos podemos quedar así. Pues a mí no me va tan mal, yo por ustedes. Ya que, si por mí fuera la verdad, ni vendría. Ay, ni yo. Hola, muchachos. Hola, muchachos. ¿Podemos acompañarlas? Los muchachos nos asustan. Oigan, ¿y de aquí a dónde? ¿Tienen plan o qué? Pues ya terminaron las clases y vamos para mi casa. Podemos acompañarlas y así sirve que vamos platicando por el camino. ¿Y si vamos al parque? Va, va, va. Oigan, yo sé que nadie me preguntó, pero ¿saben quién me tiene hasta la madre? ¿Quién? Oye, el direct. Javier. Oye, a todos. Se enoja, enfríega, güey, enfríega, luego, luego. Ya sé, y luego, luego quiere gritar. Y cree que por todo tenemos la culpa. Mecha corta, así. Ya, ya, pues, le tengo una gran noticia. A ver, dime. Suéltala. Aguántense, vámonos caminando, ¿no? Ay, qué malo. Cuenta, ¿qué te cuesta? Ay, Sonia. No sabes cómo anhelaba este momento. La pasamos rico, ¿no? Pues... Pues sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mira, si nuestras familias se enteran, vamos a tener serios problemas. Sonia, relájate. No puedes vivir el momento y disfrutarlo y ya. Pero es que tenemos que ser precavidos. Ay, Sonia. ¿Y ahora qué? Es tardísimo. Mis hijas ya deben de estar en casa. Vámonos, ¿sí? Pues dile a tus hijas que tuviste cosas que hacer y ya. Cálmate. Es más, yo no fui ni a trabajar. Por favor, vámonos. Relájate. Bueno, mucho, ya me voy. Ay, quédate. Sonia, espérate. Espérate. Oye, Johnny, fui a trabajar. ¿Qué creen? Que cuentan. Mañana van a estar tocando aquí en el jardín el grupo de aduanales del Bajío de mi tío Johnny y me gustaría que vengan. Pues yo sí quiero venir. Tocamos la música. Pues necesitamos pedirle permiso a nuestros padres, a ver qué dicen. Pues que ellos también vengan y así se diviertan un rato. A ver qué. Pues a mí sí me dan permiso. Yo tengo muchísimas ganas de bailar. Bueno, ¿y qué? ¿Quién sabe marchar con las nieves? Mismo. Yo no traigo dinero. Yo tampoco traigo dinero. Como son mañosos, de verdad. Es mucho el dinero el que hay que invertir en este rancho. No creo que sea una buena opción. Dice Javier que ese rancho vale mucho más de lo que me lo está vendiendo. No confíes mucho en él. Él es un vendedor y tiene que lograrlo a como dé lugar. ¿Quiere decir que me está transando? Eso no lo creo. Déjame unos días para investigar cómo están las cosas. No te dejes ir a la ligera. Te advierto que si ese rancho se me va de las manos, contra ti. Sale. Con permiso. Ah, qué buena escapada me di. Vaya que valió la pena la escapadita con Sonia. ¿Y esa carita? ¿Por qué tan pensativo? ¿Dónde estuviste metido todo el día? Te han estado llame y llame de la oficina. ¿En la madre? ¿En la oficina? Sí, señor. De la oficina. Ay, tengo nueve llamadas perdidas. ¿Qué pasó, Carmen? ¿A qué hora se te ocurre llamar, Fernando? El patrón está muy furioso contigo porque no te presentaste a trabajar. Discúlpame, tenía muchas cosas que hacer. ¿No sabes para qué me quiere Javier? Por unos reportes que tenías que entregar hoy. Ay, los archivos. Híjole. Mira, dile, por favor, que mañana temprano se los llevo. Pues a ver qué dice. Porque él anda muy furioso contigo y ya se fue. Bueno, mañana nos vemos temprano, Carmen. ¿Y ahora sí me vas a decir dónde estuviste metido todo el día? Mira, Claudia, ahorita no me molestes, por favor. Yo sé lo que hago. Lo único que me faltaba. Mamá, ya rato te estábamos esperando. ¿Dónde andabas? Ay, perdón, hijita. Lo que pasa es que se me hizo un poquitito tarde. Pero ahorita les hago algo de comer, ¿sí? Gracias, ma, pero ya nos hicimos unos sándwiches. Ah, muy bien. Qué bueno. Oye, mija, ¿y tu papá no ha llegado? No, pero no tarda. Ya casi es hora de salida. Sí, claro. Bueno, yo le voy a ir a preparar algo de comer porque seguramente va a venir muerto de hambre. Está bien. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Bien. Un poco cansado, pero ya se me quitará. Ay, mi vida. Te cociné algo riquísimo. ¿Quieres que te sirva de una vez? Sí, tengo mucha hambre. Ok. ¿Y las niñas? Ay, esas chamacas, como siempre, ya sabes, pegadas en el celular. Tranquila, besito. Ey, cuñado, pasa, pasa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Hermano, qué gusto que vengas a visitarnos. El gusto es mío, hermano. Ya tenía mucho tiempo queriéndolos visitar. Pero por una cosa u otra no había podido. ¿Y cómo está la familia? Bien, gracias a Dios. Creciendo cada día. Oye, a ver, ¿cuándo te traes a tu mujer? Tengo muchas ganas de hablar con ella. Precisamente vengo a invitarlos. ¿Ah, sí? Sí, estoy organizando una convivencia familiar para este fin de semana. Y me encantaría muchísimo que nos acompañaran. Ahí estaremos. Será un placer. Pero bueno, vamos para que lo acompañes a comer, porque él acaba de llegar de trabajar y también está muriéndose de hambre. Vamos. Muchísimas gracias, cuñada. De nada. Ahorita te llamo. Buenos días, Javier. Aquí están los reportes que quedaron pendientes. ¿Y ahora para qué los quiero? Tuvimos la oportunidad de comprar una casa y no la compramos. Y todo por tu maldita irresponsabilidad. Mira, lo sé. Lo siento, te pido mil disculpas. Es que tuve muchas cosas que hacer y no pude venir a trabajar. Mira, mira. A mí tus problemas no me interesan. Quiero resultados en el trabajo. Y si no, ya sabes dónde está la maldita puerta. Está bien, Javier. Te vuelvo a pedir mil disculpas. Te prometo que no vuelve a pasar. Con permiso. Volver a pasar. Dejo. Lo sabía que en este rancho había algo raro. Ojalá que con esto, don Manuel desista de comprarlo. Qué cansada estoy. Me voy a ir a acostar un ratito. ¿Por qué me marcas? Hola, mi amor. Sabes que no me puedes estar hablando aquí a la casa. ¿Qué tal si está mi esposo? Ay, mi vida. No se te olvida que soy tu vecino. Vi perfectamente cuando salió tu marido. Por eso te quiero ver. Quiero estar contigo hoy. Pero si apenas estuvimos ayer. Ay, Sonia, no sabes. No pude dormir pensando en ti toda la noche. Tengo muchísimas cosas que hacer aquí en casa. ¿Y eso qué? Sonia, yo quiero estar contigo para siempre, todos los días. Mira, eso no se va a poder hoy. Está bien. Te seguiré extrañando. Y seguiré pensando en ti. Te dejo. ¿Cuánto le debo, don Nacho? Cuarenta pesos nada más. Ay, Dios mío. Espero no haber tomado una mala decisión. Qué raro. Compadre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, comadre. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Mi marido anda trabajando. ¿Quería hablar con él? Precisamente esperé que se fuera para hablar con usted. ¿Conmigo? Ah, caray. ¿Y eso de qué o qué, compadre? Mire, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. Pero esto sí me dolió. Pues, va a tener que explicarme porque no entiendo nada de lo que está tratando de decir. Mire, comadre. Yo mismo la vi cuando se besó con el vecino y también cuando se la llevó al hotel. Compadre, por favor. Mire, le suplico. Se lo ruego. No le diga nada de esto a Dan, ¿sí? No, no se lo voy a decir. Pero no por usted, sino por mi compadre. Es que eso lo mataría. Mire, me siento muy, pero muy apenada. De verdad, discúlpeme. Ni yo misma sé cómo pasó esto. Ustedes tienen una bonita familia. Que usted le pague con eso. Bueno, pues me retiro. Espero que no siga. ¿Qué? Ay, señor. ¿Por qué llegas tan tarde? Si tú siempre eres muy puntual. Andaba viéndolo de este rancho que quieres comprar. Ah, ¿sí? ¿Y qué averiguaste? Este rancho tiene una deuda muy grande por pago del predial. Que es más grande que lo que te está pidiendo Javier. Ah, o sea que el cabrón de Javier. ¿Me quieres chingar? No lo sé. Pero mejor no lo compres. Bueno, te debo una. Tú sí eres mi amigo. Bueno, me voy a trabajar porque ya es tarde. Sale. Salimos desde Chihuahua. Querétaro. Querétaro. Querétaro era el destino. Viajamos por carretera porque sería más tranquilo. Nos dimos cuenta que no, y ha aventajado el camino Y así seguimos viajando, y hoy es cuatro compañeros Maticando de mil cosas, mujeres, vino y dinero Vamos a bailar, ay no, yo no tengo ganas de eso Ya en terreno de Coahuila, nos falló la dirección Cruzamos Sierra Mojada, Manto, Moros y Torreón Vamos a dar hablando, por una equivocación Y un saludo para mi amigo, el men ¡Eche el amigo! ¡No se me raje papá! ¡Uno ganas del partido! Buscando por el camino, un lugar donde comer Mi compañero de viaje, me reemplazo de chofer Y un federal de caminos, no dijo cómo volver Seguimos por el camino, que el federal nos marcó Hola Adán, qué feliz estás, ¿cómo estás? Pedro, estás aquí, recatando de la música Sí, sí toca muy bien ese grupo, eh Los organales del bajío Oye, ¿y para dónde fue Sonia? Oye, digo que ahorita la mía Ah, debería ir a comprar algo a la tierra Pero pues mira, qué buena música, eh Acelerándole a tope, de ahí nos pudo sacar Fue algo la ver a mi carro Pero no logro salvar Los cuatro estamos con vida A Dios mil gracias le doy Solo un amigo en su pierna Un balazo recibió Nos dos cuatro estamos con vida Solo en un susto quedó ¿Y ahora tú? ¿No que no quieres que nos vean juntos? Tengo que hablar con ti ¿De qué? Mira, las cosas se están conflictando demasiado A ver Sonia, no te entiendo Lo que pasa es que mi compadre Pedro nos vio cuando me besaste y cuando nos fuimos al hotel Lleva la fregada Y la verdad yo tengo mucho miedo Mira, te juro que si mi esposo se entera es capaz de matarnos a los dos Lo que hay que hacer es decirnos lo más rápido posible ¿Estás loco? Eso no puede ser Entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos mate tu marido? ¿Que nos mate tu marido? No Claro que no Pero ¿A dónde iríamos? No sé lo más lejos de aquí, pero Mira Nos vemos en el restaurante Don Calamar De ahí nos largamos Y a ver a dónde vamos Es que yo no puedo dejar a mi familia así Como si nada ¿Ah, no? Mi vida Entonces que se entere tu marido ¿Ok? La felicidad de mi amor Recordando que te mueve entre mis brazos Y otro hombre hoy se llena con tu amor Pido a Dios Nada más que nunca vuelva Que te ofrezca lo que no te pude dar Porque el día que tú regreses te lo juro Que también por amor vas a llorar Ingrata y perdida mujer Y estos son los aduanales del vacío Preferiste las caricias de tu amante Y el amor que tu familia te entregó Elegiste una aventura pasajera Dudo mucho que ese hombre a ti te quiera Porque engaño tu castigo es tu traición Ahora solo Sonia, ya ni friegas ¿Qué estás haciendo? ¿Ni estando tu marido aquí te detienes? Mira, deja de meterte en lo que no te importa, por favor Tú a lo tuyo y déjame hacer mis cosas, ¿sí? Adán es una buena persona Piensa en tus hijas Sonia, eso que estás haciendo no está bien Yo no estoy haciendo nada Así que ya, por favor, no te metas en lo que no te importa Y déjame en paz Por permiso Papá ¿Cómo, mi reina? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Oye, me da mucho gusto que hayas venido a divertirte un rato Sí, pues, mi reina, no tenía nada que hacer Y dije, pues, me voy a divertir un rato Hiciste muy bien Gracias, mi cielo, gracias, gracias, gracias Con permiso, suegro Vámonos, yaquilla, echaste a perder todo ¡Ey, suéltame! ¿Qué te pasa? Que nos vamos, te digo Con un carajo, Adán ¿Por qué tratas así a mi hija? Yo no he hecho nada ¿Por qué te pones así? ¿Te parece poco el ridículo que me haces pasar? Que tanto platicabas con el maldito vecino ¿Qué fue lo que pasó, hija? Nada, papá Yo no he hecho nada Él está loco Así se pone a veces Mujer, ¿qué estás haciendo tú allá? Déjala que haga lo que le dé su gana No te estés metiendo tú en eso Adán es una buena persona Y me duele lo que Sonia le hace Yo no miro que esté haciendo nada malo ¿Se te hace poco que esté platicando con ese tipo? Te aseguro que no están haciendo nada bueno Dejemos eso, mujer Vente y vamos a bailar Ese Fernando De seguro se salió para hacerse el digno Pero ya llegará Ya llegará Y me va a tener que dar explicaciones Ay, es tardísimo Y Sonia no llega Se habrá arrepentido esta méndiga Y prefirió quedarse con su familia Pero si fue así se va a arrepentir Yo mejor me largo David, la cuenta por favor ¿Te piensas ir a dejarme así nomás? Ay, mi amor Qué bueno que llegaste Discúlpame Me tardé un poco Porque estaba esperando el momento preciso Para salir de casa, tú sabes Sí, yo entiendo No te preocupes Pero verás que ahora sí vamos a vivir Una vida plena Y felices tú y yo solos Ay, espero no arrepentirme De esta decisión que he tomado Verás que no, mi amor ¿Y tus cosas? Ay, pues si apenas pude salir yo Imagínate que me vean Arrastrando una maleta Bueno, no te preocupes, mi vida Llegando ya te voy a comprar Lo que necesites Conmigo no te va a faltar nada Gracias Vamos Sí, vamos Qué poca madre de mi comadre Va a ser un golpe duro para mi compadre Pero se lo tengo que decir No me queda más ¿En dónde está su mamá? No sabemos No está la casa ¿Quién sabe a dónde se fue? ¿Y qué? ¿Ustedes no van a ir a la escuela? No No vamos a ir Que no sea lo que estoy pensando ¿Qué tienes, mamá? Mijo Tú no sabes algo de tu papá ¿No? Es que no llegó a dormir anoche Ayer tuvimos una pequeña discusión Pero no era para tanto Creo que se lo tomó muy a pecho No te preocupes, bueno Al rato mejor viene Bueno, me voy a la escuela Sí, mi hijo Cuídate ¿Dónde se metería esta mujer? Ya la he buscado por todas partes Y no la encuentro ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo se siente? Ando buscando a mi esposa ¿No la has visto? Yo solamente soy El del mantenimiento De este jardín, compadre No entiendo tu comentario Te pregunté por mi esposa No por tu trabajo Precisamente En este trabajo Se ven muchas cosas, compadre Y lo que vi No le va a gustar ¿Qué fue lo que viste? Ya habla, compadre Vi a Sonia Con Fernando Yéndose Fernando, su vecino ¡Malditos! Nunca creí Y que me fuera a hacer esto Sonia Tranquilo, compadre No se deje llevar por el rencor Pero me las pagarán Te juro Que me las pagarán Entonces, ¿qué, Manuel? ¿Siempre sí te vas a quedar Con el rancho? Esa propiedad Está muy endeudada ¿Endeudada? Yo no sé Quien te dijo tal mentira Aquí traigo Los documentos de catastro Ah, caray A mí el dueño Simplemente me dio La propiedad Para que la vendiera Pero no me dijo Que tenía tantos problemas Y yo no investigué Esa propiedad Regalada Sale cara Pues déjame hablar con él Y le dijo Que la regularice Y te aviso No, 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 no A mí ya no me interesa ¡Carmen! ¡Carmen! Diga, señor ¿No se ha comunicado Ese pendejo de Fernando? No, señor Hoy no se ha presentado a trabajar ¡Pues de la chingada! Por causa de él Ya se nos han ido Dos buenos negocios ¿Quiere que le marque? No, déjalo así Pero si llama o algo Dile que ya no hay trabajo Que ni se presente Está bien Yo le digo Retírate, por favor Con permiso No sabes a lo que me acabo de enterar Pues si no me lo dices, mujer Nunca me voy a dar cuenta Sonia dejó a Adán Yo tenía razón Se fue con su amante Sonia fue capaz de hacer eso Pues créelo Es cierto Pobre de Adán Ha de estar hecho pedazos Feliz debería de estar De haberse librado de una mujer Que no vale la pena Vamos a tener que ir a mirarlo Para darle nuestro apoyo ¿Qué pasó, amor? ¿Estás feliz de que estamos juntos? Sí, claro Estoy feliz, pero También estoy preocupada Por mis hijas, tú sabes ¿Qué será de ellas sin mí? Mira, Sonia Tus hijas ya están grandes Y ya van a saber comprender Tú lo verás No te preocupes Ojalá Solo espero que Puedan perdonarme Por todo lo que he hecho ¿Sabes qué, amor? Me voy a bañar, ¿sí? Como que ya tengo hambre Y mi mamá no llega ¿A dónde se habrá ido? Ay, quién sabe Pero yo también ya tengo hambre Y si no, preparándose algo de comer Adiós 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 Hola Qué gusto verte, Mauricio Siéntate Estaba preocupada por ustedes ¿No las vi hoy en la escuela? Ay, estábamos indispuestas Y mejor nos fuimos ¿Pero están bien? Sí, yo creo que ya mañana vamos ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció la toca de ayer? Uy, de maravilla Qué bonito toca el grupo de tu tío ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Los aduanales del Bajión Tocan bien bonito Y le están echando muchas ganas Tocan bien bonito Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hace este tipo aquí? Es nuestro amigo Vino a visitarnos Su madre se largó con el padre de este La muy traidora se fue con su amante No, eso no puede ser verdad No quiero volverte a ver cerca de mis hijas No entiendo por qué mi mamá no se hizo eso Váyanse a sus cuartos Yo que la quería una santa Y resultó ser una maldita mujerzuela Eh, ¿y ahora a ti qué te pasa? ¿Por qué entras así? Vengo a que me muero de coraje y vergüenza A ver, cálmate Y explícame ¿Qué pasó? Me acabo de enterar Que mi papá se fue con Sonia La esposa de Adam ¿Qué? Malditos Desde ayer que los vi platicando en el parque Sabía que tramaban algo Por algo no me dio la cara Al desgraciado No les importó el daño que nos hizo a las dos familias, mamá Pero me la van a pagar Esto no se va a quedar así Vete para tu cuarto, por favor Bonito Te entregué lo más valioso de mi vida Te llevé hasta el paraíso del placer Ahora vago borracho en las cantinas Por tu culpa vestidiéndose en mi vida Mientras tú buscas los brazos de otro ser Nunca pude imaginar que me engañabas Que burlaras el amor que yo te di Merecían nuestra familia en lo primero Me besabas con tus labios traicionero Nuestras hijas como yo van a sufrir Pues ojalá se podran en el infierno Pobre Se ve que está sufriendo mucho De repente cambió Él no era así Es más, creo que ni tomaban Pues qué le pasó Ha de haber sido algo muy fuerte como para que esté así Ahí viene Manuel Ojalá que no lo vaya a correr No, nada más Parece que te tomaste todo el vino de la cantina Yo lo veo muy mal ¿Por qué mejor no lo llevamos a un hospital para que le bajen a esa borrachera? No, 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 no Cuando él esté bueno y sano Yo hablaré con él ¿Qué le habrá pasado? Se ve que está sufriendo Él traerá sus penas Él Está bien Vamos, tenemos mucho trabajo pendiente Ay, Adancito, Adancito Ay, amiga Me acabo de enterar de lo que te pasó ¿Cómo te sientes? Fatal Jamás creí que Fernando fuera capaz de hacerme eso Yo lo amaba con todo mi corazón Son golpes muy pesados Tienes que ser muy fuerte para resistir esto Él era todo para mí No sé si podré Me siento derrumbada con esta traición Ánimo, Claudia No todo está perdido A lo mejor fue mejor que se haya ido Cuídate mucho, amiga Que Dios te bendiga Gracias Gracias por apoyarme en estos momentos tan difíciles Hasta luego Mira, hermana Él es el sacerdote que te comenté Es muy buen orador Y te va a ayudar a salir de tu depresión Este dolor que yo traigo en el alma No se me cura con nada Hija El Señor lo puede todo Y todos somos hijos de Dios Y solo Dios sabe por qué hacer las cosas Tienes que echarle ganas Eres una mujer muy fuerte Es que no puedo No puedo Este dolor que siento es más fuerte que mi voluntad Hija Tranquila Ten paciencia Lo que pasa es que esto es muy reciente Por eso te sientes así Pero con la intervención divina Y con la bendición de Dios Pronto te sentirás mejor Sí, mamá Acepta Lo necesitamos El padre quiere hacer una oración por ustedes A mí me van a disculpar Pero yo no estoy de humor Acepta Te hará bien Sí, mamá Acepta Lo necesitamos Está bien Pero yo no sé nada de estas cosas No te preocupes Lo único que tienes que hacer Es cerrar tus ojos Y concentrarte en las palabras Que el Señor pondrá en mi boca para ti Él tocará tu corazón ¿Qué tienes, Fernando? Mira, Sonia He estado pensando ¿Por qué no nos vamos a la Ciudad de México? Allá hay más oportunidades de trabajo Aquí no encuentro nada No te mortifiques por eso Mira Por mí Así está bien Como estamos Yo no estoy acostumbrado a esto, mi amor No, pues ni yo tampoco De verdad que esperaba mucho más de ti Mira Todavía me quedan unos ahorritos Vamos a ver hasta dónde nos alcanza Y a ver qué pasa Pues sí A ver hasta dónde nos alcanza Porque eso de vivir en un hotel Sale bastante caro, ¿eh? ¿Qué? ¿No vas a dejar de tomar o qué? Me ayuda a pensar Oye ¿No podemos irnos a dejar solo a Adán? Yo creo que para esta hora Ya se le bajó la borrachera Ojalá No me gustaría cuidar un borracho toda la noche Pues si quieres vamos a darle una vuelta Vamos ¿Qué crees, Efraín? Me enteré de una terrible noticia ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Resulta que suena que tu cuñada tiene un amante No, 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 no Se fue con él Dejando a tu hermano y a sus hijas Mi cuñada no es de esa clase de personas Además Adán ya me lo hubiese dicho ¿Y por qué no lo habrá hecho? Si yo me enteré por muy buena fuente ¡En la madre! ¡Todavía se mueve! ¡Tiene que bajarlo! ¡Adán! 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 ¿Qué le pasó? Está vivo ¿Qué tiene? Está vivo Se quiso ahorcar Pero llegamos a tiempo Sí que está muy mal Déjase, déjase llamarle a su hermano, Efraín Él sabrá qué hacer Qué raro Es don Manuel Contesta Buenas tardes, don Manuel ¿Cómo está? Efraín, tienes que venir a mi rancho Es emergencia ¿Qué pasa? Dígamelo, por favor Está muy mal Es largo de explicar Ven pronto, por favor Salgo inmediatamente para allá Tengo que ir al rancho Dice que mi hermano está muy mal Voy contigo Claro que sí, vamos Y así como les digo Mi mujer se fue con el vecino Yo sé que es muy duro Pero tú échale muchas ganas Tú puedes salir adelante Hazlo por tus hijas Es una maldita traidora No puedo creer Que hayas hecho esta locura Mira que quería ahorcarte Es muy fuerte lo que estás pasando Vas a necesitar mucha ayuda Conozco unos psicólogos muy buenos Te sacaré una cita Para que te atiendan Lo más rápido que se pueda Gracias Muchas gracias Cualquier cosa que necesites No dudes en pedirme Y acuérdate Que antes de ser tu patrón Soy tu amigo ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Si yo te quería con todo mi corazón Yo te amaba Me hubieras dicho Que ya no sentía nada por mí Y nos hubiéramos separado Y no estuviera sufriendo Esta horrible traición ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, no puedo más Ay, no Adán, qué gusto Ya llevamos varias terapias ¿Cómo te has sentido? Muy bien, doctora Pero aún duele Lo que me hizo esta mujer Es natural Pero trata de olvidar eso Entre más lo recuerdas Más te duele Lo mejor es evadir esos temas Que solo te generan daño Se dice fácil Pero no lo es Sé que es difícil Pero también estoy seguro De que tú puedes lograrlo Aquí estamos Para ayudarte Así es, Alan Seguro lo vamos a lograr Gracias Así es, Alan Órale, mamá ¿Qué se ve tanto cambio? A la necesidad, hijo Ya no tengo ni para comprar comida Y pues voy a salir a buscar trabajo Ay, mamá Si tú nunca has trabajado Siempre hay una primera vez Voy a ver si encuentro algo Porque dicen que está bien escaso el trabajo ¿Sabes? Yo también voy a salir a buscar algo Para ayudarte No, hijo ¿Y la escuela? Ay, mamá No tenemos para comer Mucho menos para pagar una colegiatura Bueno, en eso sí tienes razón Pero te prometo que será por poco tiempo Nada más en lo que nos adaptamos a nuestra nueva vida Está bien Bueno, se me hace tarde Hasta luego, mi amor Me da gusto verla tan cambiada Por lo menos Ya no se ve triste Como extraño a mis hijas Ojalá que un día me puedan perdonar Por todo lo que hice Es que sí me tienen que perdonar ¿Qué tienes, mi amor? Te veo triste No, no es nada Bueno Es que la verdad Extraño mucho a mis hijas Mira, Sonia Eso es el pasado Ahorita Y aquí Es el presente De veras Que te pasas, Fernando Son mis hijas ¿Cómo quieres que no piense en ellas? No me pidas, por favor Que no esté pensando en mis hijas Las amo y las extraño ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque solo te estás haciendo daño Me da gusto que mi papá ya esté mejor El alcohol lo estaba consumiendo Ya no era él Parecía otra persona Sí, esos doctores han sido de mucha ayuda Gracias a ellos Mi papá se ha recuperado muy pronto Y sí Y a nosotras también nos ayudé mucho Sí Hola, chicas ¿Cómo están? Mauricio ¿Qué haces aquí? Si nuestro padre te ve con nosotras Se nos arma la bronca Tienen que entender de lo que pasó No es mi problema Es bronca de ellos Pues sí Pero mi papá odia todo lo que tenga que ver con el tuyo Entiendo Entonces no quieres que seamos amigos Por lo pronto no Ya que se calmen las cosas, veremos Ni hablar Pobre Mauricio, me caía bien Pues sí, pero por el momento tenemos que estar del lado de nuestro padre Hola, ¿qué tal? Muy buen día Hola, buenos días, señorita A sus órdenes Disculpe, ¿usted es el señor Oscar? No, Oscar se encuentra laburando aquí adentro Está recomendando mercancía ¿Cree que pueda hablar con él? Raro, puede pasar Muchísimas gracias A sus órdenes Hola, buen día Disculpe, ¿usted es Oscar? Hola, buen día, sí ¿En qué te puedo ayudar? Mire, lo que pasa es que estoy buscando trabajo Y me dijeron que usted necesitaba una persona Pues sí, efectivamente Fíjate que al día de hoy Estoy ocupando a alguien que me ayude a mantener Este... La ropa de la tienda en su lugar Mantener limpio y sobre todo atender bien a los clientes No sé si te interesa Claro que me interesa ¿Y cuándo empezaría? Uy, no, pues por mí sí tienes tiempo a partir del día de hoy Pues por mí, perfecto La verdad, tengo mucha necesidad de trabajar Bueno, mira Me acaba de llegar un embarque en mercancía Mira, te voy a mostrar Ven Bueno, me comentas que te llamas... Claudia Claudia Mira, esta es la ropa un poquito más delicada Y la que está en más demanda Al día de hoy Y bueno Aquel es el lote de mercancía que acaba de llegar Entonces te pediría de favor que la acomodaras Creo que está muy fácil ¿Quiere que se lo acomode por tallas? ¿O por colores? ¿O cómo? Por tallas de preferencia Con mucho gusto Bueno, mira Tengo algunas diligencias que hacer Te dejo y bienvenida Muchas gracias Váyase sin pendiente Excelente día Gracias Vale, mi amor ¿Ya viste la nueva empleada? ¿Qué tiene? Yo la veo igual Como una empleada más de aquí Trátala bien Se ve que necesita mucho el empleo Pues mientras no te esté coqueteando Mientras no esté de resbalosa contigo Y tú no le estés haciendo caso Todo está bien Ay, mi amor No te pongas celosa Sabes que eres el amor de mi vida Pues eso ya veré Hace mucho calor Vamos a terminar para irnos Ya falta poco Nomás le damos agua al ganado Muchachos Quiero agradecerles Por lo que hicieron por mí El otro día No, hombre No tienes nada que agradecer Pero susto que nos sacaste Lo bueno que no pasó a mayores Lo sentimos mucho Pero ya sabes Cuenta con nosotros Para cualquier cosa Gracias, se los agradezco Hola ¿Cómo te sientes? ¿Ya mejor? Ya mucho mejor Gracias a los doctores Ya estoy mejor Eso sí Ellos son muy profesionales En lo que hacen Pero te hubieras quedado En tu casa a descansar No me gusta estar dióquis Y no vaya a ser Que haga otras tonterías En eso tienes razón Qué bueno que viniste Aquí te distraes por lo menos Así es Y voy a echarle agua al ganado Ahí los alcanzo Nosotros te ayudamos Vamos Hija, ya no piensan Volver a la escuela No, tía La verdad ya no Ni aprendemos nada Siempre es bueno estudiar Están muy jóvenes No, la verdad no nos gusta Así nos sentimos más a gusto Hola Qué gusto verlos ¿Cómo están, hijas? Qué gusto verlas En la mañana tuvimos terapia Con su papá Ahora les toca a ustedes Buenas tardes, Gloria Buenas tardes Lo dejo a solas Para que platiquen a gusto Con permiso Yo estoy más que puesta Para la terapia Yo también Comencemos entonces Y díganme ¿Cómo se han sentido Con nuestras terapias? Pues ya mejor Aunque extrañemos mucho A nuestra mamá Ya no nos duele tanto Es importante recalcar Que el objetivo De nuestras terapias No es que odien a su mamá Ella siempre va a ser su madre El objetivo Es que ustedes Se sientan bien Tienen razón Pero yo ya no quiero a mi mamá Ella se largó con otro Razón de que no le importamos Karina ¿Cómo dices eso? Es nuestra mamá Es importante Que se concentren En la salud de ustedes No piensen en eso Que eso les hace daño ¿Y cómo te has sentido, Adán? Hace tiempo Queríamos venir a visitarte Pero pues Nos daba pena Por todo esto Que te ha estado pasando Gracias por venir Sí, ya estoy bien Pero he pasado unos días Muy feos Tienes que tener Mucha fortaleza, Adán No te dejes caer Tus hijas te necesitan Sí, ya lo sé Y es por ellas Que le estoy echando ganas Y gracias a los doctores Que me han ayudado En estos momentos difíciles Pues nos da muchísimo gusto Que hayas aceptado La ayuda de esos doctores Nos han dicho Que son muy buenos Sí, de lo mejor Se los recomiendo Espero nunca necesitaros ¿Verdad, mi amor? Claro que no, amor Ay, hija No sé nada de ti Dios quiera Y te encuentres bien Sí, sí Dime Hola, papá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Por tus tonterías Casi matas a toda la familia Perdón, papá Mira, yo sé Que no tengo perdón de Dios Y sé que me equivoqué Tomé una decisión Pero por favor Perdóname, sí Pero tú tienes marido, Sonia Tienes a dos hijas No te importa Lo que ellos están sufriendo Por ti, ¿verdad? De plano No tienes conciencia Solo piensas en ti ¿Cómo están ellas? ¿Cómo están mis hijas, papá? ¿Cómo quieres que estén? Ellas están desechas Están muy dolidas contigo Por lo que hiciste Ahorita les voy a marcar Para que sepan que estoy bien Ni se te ocurra marcarles Solo abrirás más la herida Ellas están recibiendo Ayuda psicológica Y no quiero que tu llamada Les afecte más Pero papá Por favor, entiéndeme Son mis hijas Y las extraño mucho Necesito escuchar su voz Necesito saber Que están bien Eso debiste pensarlo Antes de hacer Las porquerías Que hiciste Tengo cosas que hacer Que estés bien Papá 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 Papá, por favor Papá Que Dios te bendiga, hija Ay, Dios mío ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué se te ofrece, Carmen? Fernando está afuera Pide hablar con usted ¿Y qué quiere ese maldito bastardo? No sé Solo quiere hablar con usted A ver, hazlo pasar A ver qué chingados quiere Está bien Buenas tardes, Javier ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué se te ofrece? Tú ya no trabajas aquí Mira, de antemano Pedirte una disculpa Yo sé que la regué Pero vengo a que me des Otra oportunidad de trabajo Por favor ¿Otra oportunidad de trabajo? Después de que me hiciste Perder tanto pinche dinero No, ya no voy a seguirme arriesgando Mira, Javier Tú sabes que te he dado A ganar muchísimo más dinero Del que perdiste Tú sabes que soy muy buen vendedor Bueno Lo siento, pero Tu puesto ya está ocupado Tú ya no trabajas aquí Por favor, Javier Ya se me acabaron Todos mis ahorros Te juro que no tengo para comer Cabrón Sabes lo que es, ¿no? No es no Tú ya no trabajas aquí Lárgate de aquí Te juro que no me doy ¿Qué? Música ¡Hermano! ¡Qué gusto verte! Tío, los vi entrar en la iglesia y decidí acompañarlos en sus oraciones. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo les están? ¡Mucho mejor! Ya hasta entré a trabajar a una tienda de ropa. ¡Mira, qué bueno! Eso te va a ayudar en tu depresión. Así es. ¿Y tú, Mauricio? Bien, tío. Y bueno, ahorita ando buscando trabajo y pues, no he encontrado todavía. ¿Y luego no piensas seguir estudiando? Pues, por el momento no, ya será más adelante. Mira, ayuda. Yo trabajo. Voy a ver si te consigo un buen empleo. Ojalá, tío. Bendito Dios. Me llena tanto de júbilo verlos aquí, en la casa del Señor. Y además, todos juntos. ¿Ven qué bueno es acercarse a Dios? Solo Él puede resolver todos nuestros problemas. Por cierto, díganme cómo están. Muy bien, padre. Gracias a Dios y a usted. De hecho, hemos venido a darle gracias al Señor por ayudarnos a salir de esta terrible depresión en la que estábamos. Me regocija tanto saber que están bien. Pero quiero pedirles un favor. Siempre recuerden que cuentan con el Señor. Y lo mejor de todo, solo tienen que acercarse a Él. Sean bienvenidos a la casa de Dios. ¡Gracias! Carajo, Fernando. Qué bien la hiciste. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que le quitaste la mujer a tu vecino. Por tus calenturas destruye dos familias. Mira, carnal. No vine a que me regañes. Eso es lo de menos. Deja que te encuentre el marido y te va a matar. Mira, si sigues así, mejor me largo. Entonces, ¿a qué viniste? Mira, Johnny, la verdad, vine a que me prestaras una feria. Carnal, no tengo trabajo. No tengo dónde ir. Tengo a Sonia metida en un hotelucho de cuarta. Hace dos días que no come. Carnal, la verdad, no te puedo prestar dinero porque no tengo yo tampoco. Y no he tenido tocadas. No hay trabajo ahorita en este momento. No te puedo prestar nada. Está bueno. Pues voy a ver de dónde saco. Ya ves, cabrón. Dios castiga. Dios castiga. Carnal, no estoy pa' sermones. Ahí nos vemos. Sí, cabrón. Pinche mi hermano. ¿Dónde estará Fernando? ¿Ya es hora de que estuviera aquí? Ni modo es que a esta hora ande buscando trabajo si es de noche. Ay, Dios mío, es tardísimo. Con razón tengo tanta hambre. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes? ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes así? No, yo no traigo nada. ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Al caso me dejaste dinero o comida? No, ¿verdad? ¡Entonces no preguntes! Mira, Sonia, te voy a platicar cómo están las cosas. Dame la verdad. Ya se me acabó el dinero. Para acabar era de fregar. No tenemos para pagar el hotel mañana. ¿Cómo es? No, pues por ahí hubieras empezado. Ah. Ah, mira. Pero te traje unos taquitos. ¿Dos tacos, Fernando? ¿Y tú qué vas a comer? Fue para lo único que me alcanzó. Pero no, yo por mí no te preocupes. Yo no tengo hambre. Cómetelos tú. ¿Qué vamos a hacer? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer, Fernando? Mira, te propongo una cosa. ¿Por qué no nos regresamos con nuestras familias? ¿Qué? O sea, ¿regresar con nuestras familias así como si nada? ¿Y tú crees, de verdad crees, que nos van a recibir con los brazos abiertos después de lo que hicimos? ¡No, Fernando! ¡Claro que no! Pues hay que intentarlo. No, si no te quieres morir de hambre, hay que intentarlo. Intentarlo. Pues yo no pienso ir a poner mi carota en frente de mis hijas. Y mucho menos en frente de Adán. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué propone la señora? Eso no fue lo que tú me prometiste. Tú me dijiste que me ibas a bajar del cielo, la luna y las estrellas. Y mírate, mírate, ahora no tenemos ni siquiera para comer. Ah, pero para eso sí tienes, ¿verdad? Bueno, mira, Zona, ahí estuvo. Ya te expliqué cómo están las cosas. Así que ande como quieras, ¿ok? Pues en lugar de andar comprando tu cervezota, te deberías de guardar el dinero para comprar comida, aunque sea. ¿Y cómo están, mis amores? Bien. ¡Ay, qué bonita mesa! ¿Qué celebramos hoy? Qué bueno que llegaste, papá, porque le tenemos una gran sorpresa. Ah, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Hoy quisimos cocinar para ti, papá, porque eres el mejor. Y ustedes las mejores hijas. ¡Las adoro! Y no sabes el gusto que me da que mi papá ya esté mejor. Pobrecito, a él le dolió más toda la de mi mamá. Sí, gracias a él ya está mejor. Ese mal trago ya pasé. Pero, ¿y si un día mamá vuelve? ¿Qué vamos a hacer? Rocío, no hay gracias ni de broma, ya a esa señora no la quiero volver a ver, la odio. Sí, pero es nuestra mamá. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Ay, ya, sí. Vamos por una nieve. Mire, estos son los de los shorts, los pantalones que se vendieron y las camisas. Oh, muy buenas ventas. Felicidades, Klaus. Gracias. Hola, Klaus. Ay, hola. Oye, se ve que eres bien trabajadora. Muchas gracias. Pues trato de poner todo de mí para que no tengan queja alguna. Cuéntame algo, ¿estás a gusto con nosotros? Sí. ¿Le confieso algo? Yo nunca había trabajado, es mi primera vez, pero estoy muy a gusto. Platícame, ¿eres casada? ¿Tienes hijos? No, no soy casada, pero sí tengo un hijo de 20 años. Sí, ya grande. Sí, y es todo para mí. ¿Qué te dije? Que no estuvieras de Cusco con la muchacha. ¿Qué te pasa, Rosa? Simplemente estamos platicando. Y tú, deja de estar de Cusca. ¿Y sabes qué? Estás despedida. Señora, ¿qué le pasa? Yo y el patrón no estamos haciendo nada malo, yo a él lo respeto mucho. ¿Sabes qué? No me interesa, estás despedida. Bueno, ¿y de perdido me va a pagar los días que he trabajado? A ver, Silvino, pásame 200 pesos. Ay, a ver. Toma, y ya lárgate de mi negocio, estás despedida. Esto es una injusticia. ¿Y ahora qué voy a hacer sin trabajo? Y lo que me dio esa señora no me alcanza para nada. ¿Qué te pasa, Rosa? Mira, ¿sabes qué? Tú ni me digas nada porque eres un volado coqueto. Ya después contratamos a otra muchacha, pero que esté más fea porque... para que no le estés coqueteando. Claudia, Claudia. ¿Qué pasa? Discúlpame por lo que sucedió allá adentro, pero... la verdad que mi mujer es muy celosa. No hace falta que me dé explicaciones. Aquí el problema es que yo me quedé sin trabajo. Mira, por favor. Tómalo. No, no, no puedo aceptarlo. Claudia, tómalo, por favor. Sé que lo necesitas. Pues de todo corazón, muchísimas gracias y que Dios se lo multiplique. Con permiso. No, bueno, Rosa, que... si es muy tóxica, ya me tiene hasta la coronilla esta mujer. Pero ahora sí la voy a poner en su lugar. ¡Rosa! ¡Rosa! Solo tengo tiempo. ¡Rosa! ¡Gracias! ¡M condujo! ¡Gracias! Bueno, por lo menos ellos tienen que comer Hoy no vino a trabajar, Adán ¿Le pasaría algo? No, 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 no Él me avisó Que no vendría porque va con los doctores Hoy le toca cita Pero cuando sea así, no es necesario que venga Pues sí Pobre, ha sufrido mucho Ojalá y esos doctores lo ayuden a salir adelante Yo le he visto mucho avance Lo he visto muy bien últimamente Ojalá y así siga Pero ¿saben qué, muchachos? Mandé a traer un cevichito de Tecomán Para comérnoslo aquí en el rancho ¿Qué les parece? Me gusta la idea Vamos Bueno Oye, estás muy bien, Adán Lo importante es que continúes con tu tratamiento No queremos que por un descuido vayas a recaer Gracias a Dios ya asimilé todo lo malo Y seguiremos con el tratamiento Seguiremos platicando Es que tiene una forma tan agradable de decir las cosas Me gusta que te agrade como damos nuestras terapias Gracias a Dios hemos tenido buena aceptación con nuestros clientes Así es Ajá ¿Tú qué haces aquí? ¡Lárgate! Tranquilo, Adán, no te exaltes Veo que no pierdes el tiempo para buscarte otra mujer He dicho que te largues No quiero usar la violencia ¿Ah, sí? Pues este es el jardín del pueblo Y es libre Así que no me voy ¿Cómo ves? Ah, no No ¿Qué pasó, Adán? ¿Están bien mis nietas? Tus nietas están bien Pero necesito que vengas inmediatamente al parque Porque aquí está tu hija ¿Mi hija? ¿Y qué quiere? No sé ni me interesa Yo no la quiero ver Está bien Ahorita mismo salgo para allá Ah, o sea que ahora te escudas en mi papá Para hacer tus porquerías con esta ¿Porquerías? A ti la única que ha hecho las cosas mal eres tú Y ahora vienes haciéndote la víctima Por favor ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Ya no quiero volverte a ver! Ay, Adán ¿Para qué dices eso? Si tú y yo sabemos que te mueres de ganas por besarme Por abrazarme Por abrazarme Lo sé ¡Qué ilusa! ¿Qué haces aquí, Sonia? ¿No te has cansado del daño que nos has hecho? De plano no tienes un pedacito de vergüenza ¡Vámonos para la casa! Suéltame, papá No te metas en lo que no te importa, ¿eh? Esta es cosa entre mi marido y yo Nada más Soy tu padre Y me debes respeto Así que ¡Vámonos para la casa! Ya te dije que yo no voy a tu casa ¿Entiendes? ¿Eh? Yo me voy a ir a mi casa con mi familia ¿Qué sé? Tu casa Hace tiempo que la perdiste Señora, si gusta a nosotros le podemos dar ayuda psicológica Se ve que le hace mucha falta Yo no estoy loca ¡No estoy loca! Lo único que quiero es A mi familia Es todo Quiero volver a mi casa con mi familia Eso ya no Llévate la mano Vente, Sonia Vámonos Vámonos Yo no sé para qué volvió Me removió todo el mal que me ha hecho Tranquilo, Adán No permitas que esa mujer destruya tu vida Tú eres muy fuerte ¿Y tú qué estás haciendo aquí en mi casa, Fernando? ¡Lárgate! Vaya Hasta que llegó la señora Tengo mucho tiempo esperándote Que te largues de mi casa, te estoy diciendo Mira, Claudia Si alguien se tiene que largar de esta casa, eres tú ¡La casa es mía! Mira, Fernandito Por si no sabes, ya existe el divorcio encalzado Así es de que no necesité de tu autorización para hacerlo ¿O sea qué? Sí, señor Estamos divorciados Y como estábamos casados por bienes mancomunados El juez me otorgó la casa Así es de que lárgate Pero eso no hay, Jale ¡Ni se te ocurra! Porque te mando a la cárcel Es más, voy a poner una demanda Si no te me largas ahorita ¡Que te vayas o me llamo a una patrulla! ¡Suéltame! 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 ¡Que te largues! ¡Que te largues! ¡Suéltame! Que te vayas, te estoy diciendo Mira, Claudia Esto no se va a quedar así ¡Me vale! Por mí, haz lo que se te dé tu gana Pero a mí no me molestes A ver, hermano ¿Cómo es eso de que Sonia regresó? Así es, la vi Y la muy descarada Quiere quedarse en la casa No tiene vergüenza ¿Y las muchachas la vieron? No ¿Y tú cómo te sientes? Fatal Esa mujer me vino a remover todo Tienes que ser fuerte Porque esa mujer Tengo por seguro que pronto va a volver ¿Cómo quisiera tener dinero? Y largarme con mis hijas lejos de aquí Eso no es necesario, hermano Tú eres de Tecomán Y aquí tienes toda tu familia Lo único que tienes que hacer Es meterle una demanda a esa mujer Para que no se vuelva a parar en tu casa Juan se la llevó Y ojalá que logre Que entre en razón Espero que así sea Ya llegamos Teníamos que hablar, hijas ¿Pasó algo? Los noto muy extraños Su mamá regresó ¿En serio? ¿Y dónde está? ¿A poco la tienes aquí en la casa? No Su abuelo se la llevó Qué bueno Porque yo a esa mujer no la quiero ver La odio Pues yo sí quiero verla ¿Es en serio, Rocío? ¿Después de todo el daño que nos hizo? Mira, mija Yo creo que esto lo deben de tomar con calma Ya verás que con el tiempo Todo se irá acomodando poco a poco Como sea Pero yo a esa mujer no la quiero ver aquí Y no lo vamos a aceptar, hija Si Rocío quiere verla Que vaya con su abuelo Pero, papá Yo quiero que todos estemos juntos He dicho Fernando Pasa ¿Qué te ha tenido por aquí, Fernando? Últimamente como que vienes mucho a la casa Antes ni te acordabas que tenías un hermano Uy, andas muy sensible, ¿no? Si quieres me voy Siéntate, me lo haces orgulloso Siéntate Gracias, Carmen Pues mira, Johnny La neta, vengo a pedirte un favor No tengo dónde quedarme ¿Y la mujer que te llevaste, qué pasó? Pues ya sabes que se termina el dinero Y se acaba el amor Y pues la verdad Ya no tenía ni para darle de comer Entonces decidimos separarnos mejor Qué bárbaro ¿Tan buen trabajo que tenías en la mobiliaria Y perderlo por sus calenturas? Sí, carnal Ya ni me digas Pero bueno Pues lo he hecho Pues hecho está Pues te puedes quedar aquí por un tiempo Porque no pienso mantenerte toda la vida No te preocupes, carnal Nada más es en lo que encuentro trabajo Y te lo juro que después ya no soy una carga para ti Ok, vamos a que comas algo Gracias, carnal Qué bueno, hijo ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien El trabajo que me consiguió mi tío Martín Está muy fácil Nada de pesado Me da gusto, mi niño ¿Ha estado llorando? Ay, hijo Es que tuve un muy mal día Primero Me corrieron del trabajo Y para rematar Tu papá regresó ¿Qué? ¿Regresó? ¿Se atrevió a venir a la casa? Así es, hijo Lo encontré comiéndose nuestra comida Y sentado ahí en la silla El conchudo ¿Y él dónde está? Ahora sí va a saber quién soy yo No, 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 hijo No te preocupes Ya lo corrí Y espero y no se atreva a regresar Ojalá Porque se me puede olvidar que es mi padre Tranquilo, hijo Adán Sé que hoy no tenemos terapias Pero queremos saber cómo estás Les agradezco mucho el interés que me brindan Gracias a Dios, estoy bien Estoy tranquilo Me da mucho gusto Pensé que te iba a afectar más el regreso de tu esposa No lo niego Sí me afectó Pero ya lo superé ¿Y tus hijas cómo están? A ella sí les afectó Karina no quiere saber nada de su madre Rocío, desde ayer está con ella Hoy te tenemos terapia Y nos vamos a centrar en ese tema Ya están grandes Y ellas pueden tomar sus propias decisiones Lo que me preocupa es que esa mujer Me vaya a voltear a Rocío No te preocupes Todo va a estar bien Y sabes que aquí estamos para apoyarte Lo sé Y se los agradezco Hijos En esta vida hay dos caminos El de la felicidad Que es estrecho Difícil de andar Por eso casi nadie lo quiere tomar El otro camino Es el del sufrimiento Ese es un camino amplio Fácil de andar Les voy a explicar El Señor Nos otorgó la capacidad de discernir De pensar De decidir Pero al ser humano Le encanta martirizarse Tirarse al suelo Sufrir Se quiere sentir juez Encontrar En todas las cosas lo malo Y señalarlas No toma El don del perdón Y prefieren Dear cargando ese odio Miren Todos los días recibimos bendiciones de Dios Nos da árboles frutales Para que no nos falte el sustento Nos da aire Para poder respirar Un nuevo día Para ser mejores Aquí tenemos un claro ejemplo Claudia Claudia ¿Por qué te aferras a ese Señor? A ese hombre que te hace tanto daño ¿Por qué tienes que estar recordando Esos feos momentos? Ya supera ese pasado Ya se quedó atrás En cambio Mauricio Tú eres un gran ser Te preocupas por todos Todo el tiempo ves por tu mamá Por lo que sufre Por lo que padece Te voy a contar algo El amor El amor El amor El amor es la esencia de Dios Y me hace tan feliz Ver en ti Esa esencia Claudia Claudia Tu hijo Es tu camino a la felicidad Aprovechalo Tienes razón padre Mi hijo es lo más importante Que tengo en esta vida Hijo Te amo Te prometo que de hoy en adelante Ya no voy a sufrir más por ese hombre Carajo No puedo encontrar trabajo No sé qué voy a hacer Mira Sonia Parece que ella sí le fue bien Y anda con su hija Van de haber aceptado otra vez en su familia De modo Seguir buscando Esto que yo pedí está riquísimo ¿Te gustó lo tuyo? Sí mamá Con este calor se antojaba algo fresco Bueno En cuanto no la terminemos Nos vamos a la casa Porque necesito hablar con tu hermana Ay mamá La verdad creo que es inútil hablar con ella Pero pues no la pierdas con intentarlo Claro mija Mira yo estoy segura Que la voy a convencer De que me perdone Vas a ver Pues te apoyo Pues vamos de una vez Nos la comemos en el camino Oye No hemos ido a ver a Claudia Según supe Fernando regresó Quien sabe cómo la estará pasando ¿Cómo? Que regresó ¿Y por qué no me habías dicho eso Betty? Me acabo de enterar No sé por qué ella no nos avisó Tenemos que ir a ver a mi hermana Yo no puedo permitir que ese tipo La siga maltratando Sí Vamos Bueno hijo Ahorita que me acuerdo ¿Tú no tenías que ir a trabajar? No mamá Hoy es mi día de descanso Perfecto Para que me ayudes a hacer limpieza general De toda la casa Hay que tirar todo lo que no sirve Y tú ya sabes a qué me refiero con eso Claro que sí mamá Ahorita nos ponemos en acción Mau Mauricio Ven hijo ¿Qué chingado haces aquí? Lárgate Mira Mauricio Por favor cálmate Hijo yo te quiero mucho No tengo a dónde ir Ese no es mi problema Tú así lo quisiste Y ahora te aguantas Mauricio por favor No me hables así Soy tu papá Para mí ya no eres nada Mejor vete Tú no te cansas de molestar Lárgate de mi casa Cálmate Claudia por favor Mira Claudia perdónenme Por favor yo los quiero mucho Que te largues de mi casa Te voy a poner una orden de restricción Y si no te vas en este momento Voy a llamar a la patrulla Mauricio Hijo Por favor Mau Mauricio Vete con tu golfa Que te vayas Vale Karina Mira quién te traje Hijita No sabes el gusto Que me da verte Y te he extrañado Montones ¿Qué hace esta señora En la casa Rocío? Hayamos quedado Que ya no la quería ver Por aquí Mira Por favor Perdóname Estoy Muy pero muy Arrepentida Por todo el daño Que les he hecho Perdóname Mi hija Por favor Es fácil Es fácil Es fácil Venir a pedir perdón Después de todo el daño que hizo Y de largarse con su amante Lárguese de aquí No tiene nada que hacer aquí en la casa Karina Pero es nuestra mamá Y tú ¿Y tú qué haces aquí? Lárgate Tú ya no Eres bienvenida en esta casa Adán Por favor Perdóname Por todo el daño Que les he hecho Estoy Muy arrepentida Mira Tú no me puedes quitar El derecho De estar con mis hijas De platicar con ellas No señora Ese derecho Usted lo perdió Al largarse con su amante Usted ya no tiene nada Que hacer en esta casa ¡Lárgate! Fuiste muy dura con ella Karina Ojalá no te arrepientas Yo nunca me arrepiento De lo que digo Pues yo me voy con ella Tú te quedas aquí ¡Pero es mi mamá! ¡Tú te quedas aquí! ¡Papá! No saben los momentos Tan difíciles Que hemos pasado ¿Y luego por qué no nos dijiste Que ese individuo estaba aquí? Ay hermano Con todos estos problemas Se me voló la cabeza Y se me pasó Discúlpame ¿Fernando está en la casa? No Ya lo corrí Y ruego a Dios Que no regrese Mira hermana Lo que tenemos que hacer Es ir a dermandarlo Para que le pongan orden Para que no se te acerque a ti Sí Hay que hacerlo Porque yo no puedo vivir Con el alma en un hilo Nada más pensando En que él puede regresar En cualquier momento Qué feo de hacer vivir así Pero gracias a Dios Ya están ustedes conmigo Toma carnal Gracias carnal Y tú ¿Y qué? ¿Encontraste trabajo? Híjole No sabes Johnny No sabes qué difícil es encontrarlo Sí De un tiempo a la fecha Se ha puesto muy difícil La situación Para encontrar un buen trabajo Pues sí Pero yo ya estoy desesperado Ya no sé qué hacer Pues en la playa Siempre hay trabajo Nomás que pues ya ves que ¿Tienes que gusta ese trabajo? Pues no No me gusta Pero si no me queda de otra Le voy a tener que entrar Digo Hasta que encuentre algo mejorcito Lo encontrarás hermano Lo encontrarás Ya verás Ojalá carnal Oye ¿Me das chance De echarme un regaderazo? Vengo todo sudado Ya ves que no he caminado Todo el día Adelante Adelante Gracias carnal Ah que mi hermano Qué jodido anda Ya es bárbaro Ahora Digo Sollte Em subject Más Amplu Adelante Toco 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 Cort Situ Gracias. Esto no es pa' mí. Es pinche calorón. Vámonos al carajo. ¿Qué pasó? ¿No trabajaste hoy? Sí, carnal, pero... Está muy fuerte la calor y eso de andar cargando piedritas, pues a mí no se me da la neta. Hay malas noticias para ti. ¿Por qué malas noticias de qué o por qué? ¿Y la mujer que te llevaste, Sonia, creo que se llamaba? Sí, Sonia. ¿Se llamaba? ¿Cómo que se llamaba? Murió. La estaban velando hoy. No friegues. ¿Y sabes de qué murió? Se suicidó. ¿Se suicidó? Se suicidó. No frugues. Sí. No frugues. Descanse en paz Sonia Que Dios perdone tus pecados Tu traición y engaño 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 Tu traición y engaño